Hablando con la gente, repartiendo volantes, contando nuestra propuesta y escuchando sobre todo, escuchando ver que tienen para decirnos, para proponernos y estuvimos con Augusto Costa y con Paola recorriendo algunos comercios viendo como funciona el Ahora 12, un programa que anda muy bien y que la gente usa mucho para algunos demasiado porque gastan, compran de más me decían algunos que están comprando mucho, pero bueno, muy contentos Todos los comerciantes nos reconocieron cómo la gente viene, pregunta por el programa, demanda cómo cada vez tiene más participación en las ventas y esto es algo que hacemos todos los días en la Secretaría de Comercio y hacerlo ahora con Mariano y con Paola mucho más divertido así que saber que la política funciona y además estar hablando de la gente y trabajando por un proyecto que nos incluye a todos me parece que para un domingo es la mejor actividad, así que muy contento Acompañándolo a Mariano, confiada, contenta, esperanzada de tipos como este, encabezando estos proyectos y muchas ganas de acompañarlos, de estar y de ser parte